Controversia en Rusia por unas libretas con la imagen de Stalin. Salieron a la venta esta semana y están generando una gran polémica. Los libros de notas para escolares forman parte de una serie llamada Héroes de Rusia que coloca al dictador soviético junto a famosos compositores Isares. La directora adjunta de una de las tiendas de libros más conocidas de Moscú no entiende el malestar que generan. Lo único que decimos es que esta persona existió y explicamos lo que pasó con él en el poder, lo malo y lo bueno. No hacemos ningún juicio, ese no es nuestro trabajo, cada cual puede forjarse la opinión que desee. Los activistas de derechos humanos e historiadores advierten de que los cuadernos inculcan erróneamente una imagen positiva de Stalin en la mente de los niños. Este no es el primer intento de llevar a las escuelas estas reliquias estalinistas que desafortunadamente se han conservado en nuestro país con el fin de inculcar que el Estado es superior a la vida humana. Stalin todavía divide a los rusos, aunque fue responsable de la muerte de millones de sus concitadanos, se les reconoce el mérito de haber llevado la victoria a la antigua URSS y propiciar su ascenso como superpotencia.